hey saludos mi gente bienvenido a kevin tv el día de hoy le traemos un contenido muy interesante al canal que el cual fallece a la protagonista del vídeo de daddy yankee la modelo jesse reyes protagonista del vídeo yo contratí en daddy yankee y quien batallaba contra el cáncer de ceno falleció la lucha ha acabado no estén tristes pensando en mí imaginen que este partido a un lugar realmente maravilloso he comenzado un largo viaje a la eternidad en donde estaré feliz y totalmente en paz ya no me duele nada se compartió en la página oficial de reyes en redes sociales juntos les escribió porque sé que mi partida se les debe de haber tomado por sorpresa y que quizás estén tristes con los corazones rotos y miles de pensamientos que les invaden el alma sólo imaginen que no estoy sola si desde que comencé este proceso han sido miles de ángeles los que me han acompañado y serán ellos los que me acompañan hasta morar al lado del señor dios se ha añadido reyes encabezó el vídeo de la canción yo contratí escrita por daddy yankee y en la que participó por los por la orquesta sinfónica de puerto rico bajo la dirección de ángel cuco peña el proyecto en solidaridad con los pacientes de cáncer formó parte de la compañía de susan y comen en puerto rico la canción también estuvo nominada al latín grammy en la categoría de mejor fusión e interpretación urbana buscando ser un motivador yo contratí y se convirtió en una de las canciones más importantes de mi carrera yo contratí se ha convertido a través de la música en una medicina espiritual y mental nuestro propósito siempre ha sido inspirar y que sea un himno para las guerras que batallan en lucha contra el cáncer dijo el artista en el 2018 el vídeo del tema con un concepto de la agencia de la publicidad j walter thompson puerto rico y dirigido por catch lópez recibió diversas distinciones internacionales como los premios el sol sm digital awards radio mercury awards premios cúspide de one show y cannes leon international festival of k a continuación le dejaré el vídeo con la cual la protagonista grabó el vídeo con dar y yankee veamos suscríbete Gracias por ver el video.